El teniente gobernador de La Legua, José Yamunaque Zapata, informó que se viene ejecutando la obra de agua y alcantarillado en este sector, pero con supuestas irregularidades, siendo una de ellas los materiales que se están empleando para dicha obra, y los moradores temen que este proyecto no se realice de manera correcta. Bueno, el proyecto de alcantarillado está en plena ejecución, me supongo que está en un 50% todavía, pero vemos muchas deficiencias en cuanto a la misma ejecución, materiales que prácticamente no son los adecuados, porque seguramente, según los técnicos, dicen que así está el proyecto, y los estudios, y ellos están basando a ello. Lo que la población reclama es que seguramente el Consejo de Catacausa ha hecho mal los estudios, pues sabiendo que es una zona de ya casi 11 mil pobladores aquí en La Legua, entonces no puede ser justo que estén dejándonos una obra prácticamente mal, que no va a durar. Por otro lado, por ejemplo, en cuanto a los materiales, en algunas zonas no van echando el over. Asimismo, indicó que se habría hecho una ampliación presupuestal cuando aún falta mucho para terminar la obra. Otro de los problemas que aqueja la población es la posa de oxidación, donde señalaron que tampoco se estarían empleando los materiales necesarios. No están haciendo la compactación debida a todas las zanjas. El sábado pasado sabemos que ya ha habido una ampliación de 9 millones por parte del Consejo Distrital, la plumazo, porque según dicen no lo han hecho en sesión de consejo. Esto para la posa de oxidación que se construye, donde también no están echando los materiales adecuados. Lo que quiere decir que si hay esta ampliación presupuestal, quiere decir que ya no hay dinero y todavía falta mucho para terminar la obra. Es más, aparte de ello, aquí la población lo que viene exigiendo es sobre un acuerdo que hubo el 4 de junio, sobre que la gente de aquí de La Legua, auténtica de La Legua, es la que tenía que trabajar. Pero sin embargo, ¿qué están haciendo? Le están dando a gente de otro lugar, a gente de otro lugar. Lo que termina de indignar a la población de La Legua es la desaparición de bolsas de cemento, los dos motores de 4 pulgadas que supuestamente permanecen vigiladas por una persona responsable, pero hasta la fecha no se ha dado un informe oficial de lo que ha sucedido. Cabe resaltar que esta es una obra valorizada en cerca de 54 millones de soles para el beneficio de 11.000 pobladores. Gracias por ver el video.